Hola, soy Eber Ludeña. En línea con las nuevas tendencias periodísticas, voy a vivir la experiencia de ser miembro de Printemps por un día. Y lo voy a grabar y vos lo vas a compartir aquí. ¡Seguime! Además me dijeron que aquí utilizan mejores caños que los que tiraba la araña Muchastegui en su época profesional. Y los perfiles son únicos, como el perfil de Julio Iglesias, que usaba uno solo, el de este lado, que fotografiaba mejor. ¿Eso está chequeado, Osvaldo? Es así, ¿no? Encima me dicen que acá la pasan muy bien y que hay un muy buen clima de trabajo. Algo contradictorio para una empresa que se dedica a vender cosas para hacer tortos y cerramientos. Pero bueno, es así. Voy a reclamar mi uniforme. Bien, amigos, ya tengo mi indumentaria. Estamos listos para comenzar la recorrida. ¿Dónde está el tron? Osvaldo, ¿cómo no hay tron? Si yo pedí el tron, hice acomodar las perrazas. ¿Estamos laburando mal, Osvaldo? Sí. Menos recursos que Haití. El Tredio tiene casi 5.000 metros cuadrados. Aquí se podría hacer un Lollapalooza sin mosquearnos. Fíjense, por ejemplo, están entrenando para el próximo sudamericano de Beach Volley. Cosas que suceden en Printemps. Esta es una empresa comprometida con el cuidado del medio ambiente, por eso utiliza energía solar a través de esos paneles. Podés conectar el árbol de Navidad de los Messi sin gastar un centavo. Ah, y se recicla de papel. No se compra una resma desde el Mundial de Corea-Japón 2002. Buah, me tapa el agua. Y mirá lo que es este bicicletero. Mirá qué naves. En Loma Negra teníamos unas bicicletas que no te las aceptaba ni Ete. Mirá lo que te digo. Flaco, ¿me pegás una ventona hasta la parada de Villadiego? Flaco, Flaco. Me tiró, me tiró al mando. Me tiró. Piqué en frío. La caigüe.